¿Qué? 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 El Departamento de la Policía de Miami-Dade es permiso de permanecer en esta copertad se ha vencido en una norma. Se le ordena a todas las personas de esta que empleo los pasados en las partes Oeste que el gobernador ha pensado en el 1-1-1 en las Oeste de la Cadena de Miami-Dade County se evacúe inmediatamente. la propiedad pasivamente Keep those cameras rolling! Keep all of your cameras rolling! La propiedad de la era y el senado han estado inmediatamente Sin resistir al arresto puede causar otra acción policial y puede provocar herida Por favor dispense la gasolina Los policiales están down ¡Suscríbete!